La pandemia del coronavirus ha dejado varios shows y espectáculos artísticos paralizados pues las restricciones sanitarias no han dado pie a que algunas actividades de carácter masivo puedan reanudarse. Y precisamente en medio de esta pandemia se despidió la semana pasada a uno de los jóvenes artistas más queridos de España, Alex Casademunt, quien partió el pasado martes a causa de un terrible accidente de tránsito. Fue en ocasión de los carnavales de Santoña de 2020 cuando Casademunt subió a los escenarios junto a sus compañeros de la agrupación Fórmula Abierta, sin saber que ésta sería su despedida. Los meses posteriores fueron ahogados por la pandemia, y lo demás ya es historia. El cantante español habría tenido planificada una serie de apariciones en los escenarios, luego de su gran vuelta cargada de la fiebre musical que se vivió con estos jóvenes en la academia. Una gira musical que se habría convertido en una gran sueño por cumplir. Grandes personalidades del mundo del espectáculo se han pronunciado en las últimas horas para expresar su gran dolor tras la pérdida del cantante. Entre ellos está David Bisbal, quien afirmó en su despedida hacia el cantante, Alex es un tío espectacular, de los que jamás pierden el humor. Sus padres no pudieron ignorar la ola de conmoción que dejó la partida del cantante y quisieron aprovechar para realizarle un pequeño y significativo homenaje a su hijo con la canción que marcó su vida y dio vuelo a su carrera, Mi música es tu voz. Los mensajes tuvieron lugar este viernes y conmocionaron las redes sociales. Uno de los mensajes más conmovedores respecto a la desaparición de Alex ha sido la de su hermano Joan, estamos absolutamente destrozados conmocionados. España se ha volcado con alguien que tiene un talento tremendo y que es una parte de mi vida, de la nuestra y de mucha gente. Alex estaría muy orgulloso de ver todo esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.